Así será la red 5G que cambiará nuestra forma de vida. Para que sepamos lo que se nos viene en esta nueva tecnología, debemos conocer qué es el término 5G. Al principio era la red 1G que nos permitía hablar. La 2G nos trajo los mensajes en nuestro smartphone, pero poco a poco se fue convirtiendo en una herramienta de comunicación más amplia. La 3G nos brindó el internet y después la 4G que nos regaló el ver videos en tiempo real, algo que por el momento estamos acostumbrados. La tecnología ahora nos trae la nueva generación 5G. A pesar de las guerras tecnológicas de China y Estados Unidos, ésta llegará a quedarse, pues tendrá más velocidad y permitirá navegar hasta los 10 GB por segundo. El tiempo de respuesta también tendrá un avance enorme, ya que podría brindarnos la reproducción de 5 milisegundos, lo cual podría conectarnos en el tiempo real. Gracias a la nueva tecnología, podremos conectar todos los dispositivos que queramos a la red sin preocuparnos de que sea demasiado lenta y sin preocupaciones. Sin embargo, la OMS clasificó esta tecnología como cancerígena de nivel 2B. Esta es muy general y es una categoría en la que incluyen sustancias que son poco nocivas. Los estudios realizados hasta la fecha nos indican que la exposición ambiental a los campos de radiofrecuencia aumenta los riesgos de cáncer o de cualquier otra enfermedad, afirma la OMS. A pesar de que la OMS nos haya afirmado que los estudios que han realizado hasta la fecha no indican que la exposición a estos campos de radiofrecuencia aumenta los riesgos de cáncer o de cualquier otra enfermedad, pero las organizaciones han alertado de los peligros que podrían ocasionar en la salud las ondas de telefonía móvil. La ONG Ecologistas en Acción emitió un comunicado el cual decía que la implantación de 5GH se había llevado a cabo sin evaluar sus posibles efectos sanitarios y ambientales, a pesar de los contundentes y numerosos llamamientos científicos a aplicar el principio de preocupación. En estos momentos, los estudios científicos no han dado malos hallazgos de esta red y al parecer 5G nos traerá más beneficios que problemas. Dos empresas de Reino Unido quieren compartir esta red por medio de drones, los cuales quieren que permanezcan en el aire por 9 horas consecutivas. Los consultores de Cambridge dicen que 60 drones pueden cubrir todo el Reino Unido, pero los analistas de telecomunicación se preguntan si la economía para este proyecto es tan simple como parece. Los drones volarán a 60.000 pies de altura para poder proporcionar la señal de los dispositivos móviles. Las empresas de Cambridge dicen que lanzarán el servicio con los operadores móviles ya existentes. Deutches Telecom espera probar esta tecnología en las zonas rurales de Alemania en el año 2024. La antena diseñada para la aeronave de Stratusvik Platterford fue diseñada por Cambridge Consultants y está diseñada para volar a una altitud de 65.617 pies. Desafortunadamente, el drone que es requerido para este proyecto aún está en la mesa de dibujo y debe probarse con una celda de combustible de hidrógeno libre de emisiones. Y con la antena 5G, esta es una fuente de energía de muy alta densidad, que nos permite producir una gran cantidad de energía durante largos periodos de tiempo, explica Richard Daikin, director ejecutivo de Stratusvik Platterford. Agregó que el drone podría cubrir un área de 140 kilómetros de diámetro. Los usuarios tendrán la velocidad de descarga de aproximadamente 100 megabits por segundo. Los mástiles terrestres son extremadamente costosos de instalar. Con nuestro sistema, cada avión reemplazará al menos 200 mástiles, dijo Daikin, exdirector ejecutivo de NATS, el Servicio Nacional de Control de Tecnológico Aéreo del Reino Unido. Los observadores de esta industria dicen que los problemas que tienen de seguridad deben resolverlos. Los cielos están muy regulados. Conseguir una red de drones que vuelen constantemente en la estratosfera en tres o cuatro años será difícil, dijo John Daly, de la firma de la investigación EDC. Se tiene contemplado que para el año 2024, los operadores del Reino Unido deberían tener una gran parte en su red de 5G. No es realista esperar que la infraestructura existente sea desplazada por una red de drones, dijo Ben Wood, de la consultora CCS Instinct. Por el momento, lo que más les preocupa es el financiamiento de este proyecto, y más si quieren ofrecer la conectividad de esta red desde la estratosfera en cuatro años. No cabe duda que la tecnología siempre nos sorprende con algo nuevo, y con avances que brindarán beneficios a la sociedad. ¿Crees que esta tecnología beneficia a las personas? Cuéntanos qué opinas sobre esto. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.